Sabía que venías Y te preparé un pastel Hola, soy Gaby del Río y esto es Sabía que venías. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy cordobesa. Una granita de naranja con inca yuyo, melisa y peperina. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un té con estas hierbas. Yo tengo agua caliente ya acá. Le ponemos las hierbas sin volcar tantos como yo. Puede fallar, ¿eh? Bien, y cuando este té está infusionado, lo tenemos que poner en una olla a calentar. Mirá. ¿Ven cómo está? Tiene un aroma impresionante. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Muy aromático. A este, para hacer un almíbar, tiene que sí o sí tener azúcar. Bien. Por lo general, un almíbar no se remove. Pero antes de ponerlo en el fuego, le vamos a dar como una fricción. Así se disuelve el azúcar. Bien, perfecto. Ahora, lo único que nos falta es dejar que se concentre el azúcar y el agua. Eso va a tardar más o menos entre unos 5 y 10 minutos. Lo que hacemos en este momento es verter nuestro almíbar caliente en el jugo de naranja. Y por último, esta preparación tiene que ir al freezer. Yo acá tengo unas de esas cubeteras del año de la abuela, que lo único que hacemos es llenarla. Y así nomás va el freezer. El producto terminado es así. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bien. Ahora les voy a mostrar la técnica con la que se forma la granita. Con una cuchara, lo único que tenemos que generar es una fricción sobre el producto. Agarramos una copa y lo servimos. Bueno, terminada. Esta copa, lo único que le falta a servirse es un remillete de peperina. Bueno, como ven, un postre muy cordobés y para veganos. Si te gustó esta receta, podés suscribirte a mi canal, seguirnos en las redes sociales. Esto es la día que venías. Sabía que venías y te preparé un pastel. Sabía que venías y te preparé un pastel.